Quiere un carrito económico y deportivo, tiene nomás 30 mil millas, pagos hasta de 250 a 300 al mes este Mitsubishi Lancer. Aquí tenemos también este Nissan Murano, tiene muy pocas millas también, 67 mil millas y usted se lo puede llevar aquí con unos mil, dos mil dólares de down payment. Aquí tenemos la Kia Astro Ento también, allá tenemos la Buick & Clive, allá tenemos también la Honda Odyssey y bueno, varias camionetitas que usted puede venir a verlas aquí en Viaje Auto Sales. Escoja la que le guste y yo le puedo ayudar a que usted se lleve cualquiera de estos vehículos. Llámeme 816-359-1714, aquí los esperamos.